Sexto Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, la obra perdurable de Marx, este 6, 7 y 8 de junio del 2018, con conferencias magistrales, mesas de trabajo y eventos culturales. Miércoles 6 de junio, 11 de la mañana, ceremonia de inauguración con la conferencia magistral Karl Marx, temas pendientes, impartida por el Dr. Jorge Weinstein, Teatro Fernando Calderón. Jueves 7 de junio, 11 de la mañana, conferencia magistral Karl Marx, peligros de la barbarie y desafíos de la modernidad, impartida por el Dr. Luis Arizmendi, UNAM, Patio Museo Zacatecano. Jueves 7 de junio, 5 de la tarde, conferencia magistral Labores Invisibles, la explotación capitalista del trabajo no asalariado. Dr. Armando Bartra, UAM, Patio Museo Zacatecano. Jueves 7.30 de la tarde, evento cultural. Se presenta Alejandro García Virulo en concierto, en el Patio Central de Rectoría. Viernes 8 de junio, 11 de la mañana, ceremonia de clausura y conferencia magistral, dos propuestas para desarrollar el pensamiento de Marx, impartida por el Dr. Julio Volvinich. La Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas te invita.